Hola, soy el químico farmacéutico Enrique Urra, del SESFAM Los Cerros de Talcahuano, y hoy queremos entregarte algunas recomendaciones para promover el uso racional de medicamentos herbáreos tradicionales. Las hierbas medicinales pueden apoyar el tratamiento de múltiples enfermedades, incluyendo algunas crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes y la dilipidemia. Si bien su uso contribuye a controlar síntomas y en algunos casos la enfermedad misma, este es complementario al tratamiento con medicamentos, por lo cual no debe suspender el uso de los fármacos recetados por el médico. También hay que tener en cuenta que el uso de hierbas medicinales se puede sumar a otras medidas terapéuticas como lo son la dieta y la actividad física. Por otra parte, existe la creencia popular de que, por tratarse de un producto natural, estos no producen efectos adversos. Sin embargo, al igual que los medicamentos, las plantas tienen componentes activos que, además de producir el efecto deseado, pueden provocar reacciones indeseables, ya sea por su uso individual o por la interacción con un medicamento. Algunas recomendaciones al momento de utilizar plantas medicinales son, identifica plenamente la planta que utilizarás, así como los fines para los cuales se está empleando. Utiliza la parte de la planta correcta, que pueden ser hojas, flores, frutos, tallos o raíces. Infórmate de la manera correcta de emplearlas, las que son variadas, como por ejemplo infusiones, zumos, cataplasmas u otros. Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o en periodo de amamantamiento son más vulnerables a presentar efectos adversos, por lo que antes de utilizar una planta en ellos, consulta con un profesional de la salud sobre su conveniencia. Informa a los profesionales de la salud que te brindan atención todas las hierbas tradicionales empleadas. Si presenta alguna duda sobre el uso, vencimiento y o eliminación de su medicamento, consulte con su médico o químico farmacéutico del establecimiento en el cual se atiende.